De acuerdo a información de mi compañero Carlos Zabat, que dio total cobertura de este caso, hubo personas detenidas, hubo una cuartería que fue blanco de una minuciosa inspección policiaca, además hubo motocicletas incautadas. Las imágenes que nos presenta Carlos Zabat son elocuentes, son de los momentos precisos en que las fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno llevan a cabo lo pertinente respecto a este caso. Mira usted, ahí a una gran velocidad se desplazaban las autoridades, fuerzas federales encabezadas por el ejército mexicano, seguido por elementos de la policía municipal, integrados por personal de la Secretaría de la Marina. Así, de esta manera se desplazaron y llamaron poderosamente la atención de los habitantes de esta zona habitacional como lo es el Castillo. Muchas personas tuvieron crisis nerviosa, vaya, hubo mucha incertidumbre derivado de esta gran movilización de fuerzas de seguridad. De acuerdo a lo publicado aquí en el Piñero Periodismo y Debate a través de su portal de noticias, elpinero.mx, se dio a conocer la detención de al menos tres hombres durante este fuerte dispositivo de seguridad que llevaron a cabo las fuerzas del orden. En este operativo, como usted lo ha podido ver, participaron el ejército mexicano, la marina, elementos de la policía estatal, de la policía municipal, así como personal de la vicefiscalía regional de la Cuenca del Papaloapan. De acuerdo con lo que ha trascendido, esto se trataría de una persecución entre sujetos armados que terminó en la privada Veracruz de esta colonia del Castillo. Una mujer fue atendida al presentar crisis nerviosa, mientras que tres sujetos, así como dos motocicletas, fueron asegurados y trasladados a bordo de las patrullas policiacas. Minutos después de esta detención, se dio a conocer que el operativo se extendió por parte de elementos de seguridad que realizaron cateos y más detenciones de varios hombres en esa misma colonia del Castillo, así como en las colonias Oaxaca y Grajales. Se estableció que previo a la irrupción a esta cuartería hubo una persecución y hubo balazos, detonaciones de armas de fuego. Y todo esto culminó allá en la avenida Veracruz, donde estos sujetos habrían irrumpido en una vivienda y es ahí donde las fuerzas de seguridad los detuvieron, los atraparon. Ahí tenemos algunas otras imágenes que nos manda también Carlos Zabá, del momento en que fuerzas de seguridad llevan ahí a bordo de una de las patrullas motocicletas que fueron incautadas en el marco de este operativo. Hasta el momento no se tiene mayor información, a pesar de que se solicita, de que se insiste en saber qué es lo que ocurrió ante las autoridades correspondientes. Lamentablemente, estas no informan absolutamente nada, por lo tanto, se genera mucho hermetismo y de esta manera es como se llevaron a cabo los hechos, lo que pudimos retratar nosotros como reporteros. Fuera de ahí, le repito, no hay información adicional, oficial, ni el gobierno municipal, ni la Secretaría de Seguridad Pública, mucho menos el gobierno federal han dado a conocer qué es lo que sucedió, lo que realmente pasó, qué derivó en esta gran movilización de las fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno. En Tuxtepec, una tierra que ha enfrentado en los últimos días situaciones de extrema violencia, con ejecuciones, con asaltos, con tiroteos, persecuciones, una situación y escenarios de incertidumbre que privan al ciudadano de la paz y de la seguridad. Y es que esto se desarrolló, como usted puede observar, a plena luz del día, esto fue por la tarde, alrededor de las tres, dos de la tarde, dos y media de la tarde, a esa hora aproximadamente fue el desarrollo de todo lo que usted está viendo aquí en esta pantalla del Piñero Periodismo y Debate, que generó crisis nerviosa, que generó tensión, que generó y provocó incluso citaciones que colocaron al ciudadano en riesgo a causa de esta balacera, de esta persecución. Ahí vemos cómo se desplazan todas estas unidades a gran velocidad. Son elementos de la Policía Municipal, de la Fiscalía General del Estado, del Ejército Mexicano y de la Secretaría de la Marina, porque si usted bien recuerda, son marinos, 30, quienes están robusteciendo las filas de la Policía Municipal para llevar a cabo una eficiente labor de seguridad pública en esta tierra, llamada por Irineo Molina Espinoza, la tierra del bienestar.